Un automovilista murió aprensado luego de chocar el vehículo en el que viajaba de frente contra una camioneta. En el accidente, dos hombres más resultaron heridos de gravedad por lo que fueron enviados hacia diversos hospitales de Córdoba. Los hechos ocurrieron la noche de esta martes sobre la carretera federal Córdoba-Vera Cruz, a la altura de la comunidad Copalillo, perteneciente al municipio de Cuitláhuac.